... ...un acto importante para el PSOE de Linares, estamos encantadísimos de que hoy podamos hacer un homenaje... ...un acontecimiento importante para nuestra agrupación, porque después de 40 años de Ayuntamiento Democrático... ...la mayoría de ellos, además gobernando este Ayuntamiento, el PSOE, el Partido Socialista... ...que ha sido el partido que realmente ha transformado la ciudad de una ciudad sombría y oscura... ...como había en el franquismo, a través de la transición y especialmente a partir de los primeros años de la democracia... ...con grandes alcaldes, como puede ser nuestro histórico Julián Jiménez, que también fue secretario general del PSOE de la provincia... ...o como también fue Alfredo Catalán o el mismo Manuel Rodríguez Méndez, en total más de 60 concejales y concejalas... ...que han pasado por el Ayuntamiento de Linares y que son protagonistas, protagonistas de la transformación de Linares... ...como también son protagonistas todas las ciudadanías de Linares del beneficio que el PSOE en todos estos años ha traído... ...hacia las personas, hacia los ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...y especialmente, por qué no decirlo, también hacia las personas que más necesitan de la Administración Pública... ...y especialmente la Administración Pública más cercana que es el Ayuntamiento. Además hoy nos acompañan muchos de esos concejales y concejalas, algunos desgraciadamente ya no están con nosotros... ...y nos acompañan sus familiares o compañeros y compañeras y nos acompañan también representantes activos de la política... ...como puede ser Felipe Sicilia, nuestro candidato número uno a la lista del Congreso de los Diputados... ...además portavoz de la Comisión Electoral del PSOE a nivel federal, por lo tanto una persona con muchísima experiencia... ...ya contrastada en su carrera política, fue parlamentario de Andaluz, también fue concejal en su ayuntamiento... ...teniente de alcalde y sobre todo ha sido durante este mandato miembro de la dirección del grupo parlamentario... ...en el Congreso de los Diputados, además lo vais a ver en unos momentos, un excelente orador... ...y una persona absolutamente comprometida con la idea socialista, un militante de los que necesita este partido... ...como muchos otros militantes y otras muchas militantes tenemos, pero un militante en el que hemos delegado... ...nuestra representación en las listas para las elecciones generales del 28 de abril. Sin lugar a dudas, con él vamos a ganar en la Andalucía, vamos a ganar en la provincia de Jaén, vamos a ganar también en Linares... ...él para nosotros un respaldo y que esté hoy acompañándonos, pues para nosotros es una excelente, una magnífica noticia. Así es que nosotros hoy vamos a homonejar a compañeros y a compañeras que han podido representar institucionalmente al PSOE... ...en el Ayuntamiento de Linares, también vamos a homonejar a muchos compañeros y compañeras... ...que nunca pudieron representar en ninguna institución al PSOE, pero que son el soporte básico del funcionamiento de nuestro partido... ...y yo como secretario general, como candidato a la alcaldía, estoy encantado de que hoy esté aquí nuestro compañero Felipe... ...pero estoy sobre todo encantado de que nos acompañen hoy tantos militantes, tantas militantas y tantos compañeros, compañeras... ...tantos simpatizantes que en Linares hoy han querido acompañarnos en este acto, que para nosotros desde luego es muy emotivo y muy, muy, muy importante. A mí es un auténtico placer poder acompañar a la agrupación del PSOE de Linares en este acto... ...y acompañar también a su secretario general, a Dani y al candidato a la alcaldía, que estoy convencido que muy pronto será alcalde... ...y por tanto es un auténtico placer poder estar con los compañeros y las compañeras de Linares acompañándolos en un acto importante... ...que es reconocer el trabajo que han hecho muchos concejales y muchas concejalas a lo largo de este periodo democrático... ...que es reconocer y valorar ese trabajo que ha servido para transformar Linares... ...porque como bien decía antes Daniel, Linares se ha transformado gracias al PSOE... ...los mejores años de Linares han sido de la mano del Partido Socialista, cuando el PSOE ha gobernado... ...pensando en un proyecto para todos y no en proyectos personales, Linares siempre ha avanzado... ...la gran transformación de Linares, pese a años difíciles, pese a años de crisis... ...Linares siempre ha avanzado y ha mejorado con proyectos colectivos para toda la ciudad... ...y que ha hecho sin duda que Linares fuera puntera en la comarca y puntera en la provincia... ...una gran referencia no sólo en Jaén sino también en toda la comunidad autónoma... ...por tanto hoy venimos a reconocer el gran trabajo que han hecho esos compañeros y compañeras... ...concejales y concejalas y antiguos compañeros que han pasado por la Alcaldía del Ayuntamiento de Linares... ...y el estar hoy aquí por mi parte no es más que reconocer ese trabajo y agradecérselo... ...y decirle sobre todo que siga habiendo proyectos, que hay un proyecto de futuro para Linares... ...que ese proyecto pasa por el PSOE y que pasa por Daniel... ...que Dani Campos es un magnífico candidato a la Alcaldía... ...que ha sido capaz de aunar al partido... ...que ha sido capaz de dar al partido lo que necesitaba, que era futuro... ...y que por tanto los linarenses pueden confiar en él... ...lo mismo que ha confiado el PSOE depositándole la confianza para liderar un nuevo proyecto... ...Linares tiene que mirar al futuro, Linares tiene que mirar a un proyecto colectivo... ...Linares no puede seguir mirando al pasado y desde luego no puede confiar en proyectos personalistas... ...Linares se hace sumando voluntades y se hace con un liderazgo fuerte que es el que tiene Daniel... ...Daniel tiene ideas, Daniel tiene proyectos, Daniel tiene todo un equipo de gente... ...de compañeras y de compañeros que representan lo mejor de la sociedad linarense... ...y estoy convencido que eso lo van a ver los vecinos y vecinas de Linares y van a apostar por Daniel... ...porque como digo tiene un magnífico proyecto para el futuro de Linares... ...algunos siguen viviendo del pasado, algunos siguen viviendo de la confrontación con otras administraciones... ...y algunos no tienen más proyectos que el suyo personal... ...el PSOE tiene un proyecto para todos los linarenses y tiene un proyecto de futuro... ...que mira adelante en lugar de estar continuamente mirando atrás... ...y por tanto yo vengo aquí pues a eso, a este gran acto... ...a un acto de reconocimiento a los compañeros y compañeras... ...que pasaron por el Ayuntamiento de Linares siendo concejales... ...pero sobre todo para respaldar a nuestro candidato a Daniel... ...que tiene un proyecto de futuro para esta ciudad... ...que es lo que necesitamos todos los socialistas... ...que haya una visión de futuro, que ganemos ese futuro. ... ... ... ...